Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Pato? Bien, vos acompañando esta medida. Dando un poquito de apoyo a los empleados del banco. Claro. ¿Cuánto hace que operás con el banco? Hace varios años. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Imaginabas una situación así? La verdad que no, la verdad que no. Pero bueno, dando un poquito de apoyo más que nada para los bancos del interior. Claro. Pero bueno, esto puede llegar a cualquier lado. Ayer se enteraron algunos sucursales que del día de la mañana, de la noche a la mañana tenían que cerrar. Y ahora esto puede pasar acá, por otro lado. ¿Qué significa para los clientes una medida de este tipo? ¿Qué impacta va a ser? Y la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Eso, más que nada. Uno necesariamente depende del banco para trabajar. ¿En tu caso? En mi caso, nosotros dependemos tanto de los bancos para poder nuestro trabajo, nuestra actividad. ¿Operás con este banco? Sí. ¿Otro también, digamos? Y ahora, ¿qué me lleva a pasar por el banco? Esperá. Esperá. ¿Qué pasa? Claro. Uno siempre trata de optar por las opciones. Pero bueno, esto pareciera que va a ir a tendencia. No, no, no. No, no, cerrar. No sé. ¿Por qué pensás que pasaron? No, no sé. No sé. La verdad es que no, no, no. El tema político no lo conozco. Pero bueno, me he ido a dar un poquito de por su casa. No, 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 cerrar.